¿Por qué me mandas todos esos mensajes? Quería verte, me quedé mal por lo que pasó esa vez. No te preocupes, entendí que no sientes nada por mí. No, Vale, sí te quiero y te quiero mucho, pero... No te entiendo. Ni yo, solo quería verte. ¿Es la primera vez? Solo quiero estar contigo.